La serie más longeva de la televisión llegó a la vida de los espectadores con un especial de Navidad. Sin embargo, la ficción creada por Matt Browning debutó con una colección satírica de cortos, fue la antesala perfecta para su éxito. Los Simpsons surgieron del ingenio artístico y creativo de Matt Browning, un dibujante y productor televisivo que se puso al frente de un proyecto que, en un principio, estaría formado por una serie de cortos animados. La vida en el infierno fue la primera tira cómica del autor que retrataba la mala vida de los ángeles. La idea inicial era que Los Simpsons fuera una adaptación de los personajes de aquellas historietas, pero finalmente el creador decidió crear algo nuevo. El también creador de Futurama y de, Encanto, diseñó a Bart, Lisa, Maggie, Homer y Marge en tan solo 15 minutos. El 17 de diciembre de 1989 se emitía el primer episodio de Los Simpsons. La serie animada es una sátira inconfundible de la sociedad estadounidense que narra la vida de una familia que reside en el pueblo ficticio de Springfield. El proyecto estrella de Matt Browning fue la primera serie de Fox en situarse entre las producciones más vistas de la cadena durante la época de los 90. Producidos por James Brooks, Los Simpsons es el retrato de una familia disfuncional llevada al extremo. La serie representa a la clase media de una sociedad aquejada por las envidias y las ambiciones, por lo que es fácil que el público se identifique. El primer episodio de la histórica serie fue Simpsons Roasting on an Open Fire, un especial navideño conocido en España como Sin Blanca Navidad que acaba de cumplir 34 años de emisión. Derroche de creatividad y crítica social. Bajo un universo irreverente y desenfadado, los Simpsons se presentan como una familia normal, pero llena de imperfecciones. La serie de Browning se refugia en la sátira y el humor absurdo para presentar a sus protagonistas. Homer es un hombre vago, patoso y algo ignorante, un carácter que contrasta con el apaciguador y amable de March que es la que aporta sensatez al clan. Sus hijos son bien distintos entre ellos. Maggie es la pequeña, un pequeño torbellino que se ha visto forzada a desarrollar una autosuficiencia que le ha llevado a defender a su familia como cuando protege a su padre de unos mafiosos. Por su parte, Bart es un gamberro incontrolable que se une a su padre para hacer algunas travesuras, mientras que Lisa es una joven prudente, la única que parece razonar en esa casa, muchas veces convertida en caos. El primer episodio dirigido por David Silverman está ambientado en las fechas navideñas, por lo que ahora es un momento ideal para recuperarlo. El capítulo relata las aventuras y fracasos de los miembros de los Simpsons, algunos de ellos arrastrados por una ambición que no les permite pensar con claridad. Durante las compras navideñas, Bart se escapa y decide hacerse un tatuaje. March enseguida descubre la trastada de su hijo y usa el dinero destinado a los regalos para hacerlo desaparecer. Mientras, Homer se entera de que no va a recibir el cheque del señor. Burns, por lo que decide ganarse un dinero extra como ayudante de Santa Claus. Sin embargo, el hombre se dará cuenta de que es un trabajo que no está bien pagado. La ambición se apodera de Bart y Homer que acuden a las carreras de perros durante una navidad en la que mantienen la esperanza de ganar algo de dinero. Los alocados protagonistas apuestan todo a Santa's Little Helper. El can pierde la competición y es abandonado por su dueño. Los Simpsons ha incluido cameos inolvidables como el de Elizabeth Taylor y ha hablado de temas controvertidos referentes a la educación y el medio ambiente. Homer y Bart hacen una buena acción y deciden acoger al animal, al que el joven apoda, el pequeño ayudante de Santa Claus. Los Simpsons empiezan un nuevo año con un miembro más en su familia. Disney Plus más es la única plataforma que tiene disponibles casi todas las temporadas de la serie al completo. Si te gusta mi contenido, te puedes suscribir, activar la campana de notificaciones y compartir con sus amigos, ya que me ayudarían mucho a crecer y seguir subiendo contenido.